hola yo como esto por aquí mami cabezota buenos buenas tardes ya chicas chicos de primer semestre acabo de tener una videoconferencia con los que alcanzaron a conectarse sólo llegaron seis personas me preocupa un poco pues que no nos están conectando todos entiendo que hay unas dificultades con respecto a la conexión entonces por eso voy a hacer este vídeo explicando pues las pautas de lo que sería el parcial y lo que sería el tema del tercer corte listo para que estemos todos en sintonía y para que no se queden simple la valiosa información y no se queden sin el acompañamiento que estamos tratando de tener los profes a través de estos dispositivos bueno hablar con los chicos que gratamente me siento sorprendido con los trabajos siento que hay un muy buen nivel en dibujo que hay un gran compromiso que a pesar de las dificultades están tratando de cumplir y que han digamos logrado un avance he visto un avance en el tema de sombreado he visto un avance en tema de sintetizar la forma en el tema de escala y encuadre noto que hay unas cosas bien interesantes les decía ahorita que sería chévere en algún momento poder hacer una una exposición y de hecho no sé si ustedes quieren me autorizan y yo podría coger algunos de estos trabajitos y haciendo como collage los podríamos subir ahí al grupo de facebook o podríamos compartirlos en nuestros estados para que también se evidencie que hay un trabajo muy fuerte en tema plástico que no estamos como aislados del hacer que por el hecho de no vernos entonces pues el primer ejercicio que estaba pendiente era el del bodegón hay gente que aún no me ha entregado ese trabajo no sé qué piensan de la vida si tiene algún inconveniente es bueno que lo hagan saber y es bueno que tengan todos los trabajos a más tardar el 18 de abril porque después del 18 de abril yo tengo que hacer el cierre del segundo corte si yo hago el cierre del segundo corte y hay trabajos que no me han entregado pues me tengo que rellenar eso con unos y eso les va a restar mucho en el promedio entonces por favor les doy hasta el 18 de abril para que se pongan al día estamos siendo flexibles porque sabemos las condiciones en las que a veces nos encontramos de que no hay conexión de que no nos podemos trasladar hay lugares donde están restringiendo mucho el paso y entrada y de pronto de la vereda el pueblo no pueden pasar todo eso lo estamos teniendo en cuenta lo mismo hay estudiantes que me han llamado que hemos negociado que hemos como tratar de ver cuáles son las posibles soluciones no sé qué sin comunicar por favor los profes estamos es para eso para poder acompañar para poder colaborar lo que más podamos esa es nuestra palabra voz para eso estamos aquí y a pesar de la distancia poder lograr como ese acompañamiento no tengan nunca miedo de escribirme no tengan miedo de pronto de una llamada algo yo muchas veces me demoro en responder pero de que respondo respondo ya porque la bandeja se me llena también muy rápido cuáles son esos trabajos que hemos visto hasta ahora el primero de manera virtual el primero fue el de investigar el bodegón que es el que algunos me deben todavía el segundo fue el que dejamos hace ocho días que era los seis objetos dibujarlos tres veces de diferente manera el ejercicio era muy sencillo de pronto para los que no han entendido va a ser un ejemplo aquí con este vasito se van a tomar seis objetos yo solamente tengo uno que es este el primer ejercicio es el primer ejercicio que era para entregar hoy elementos para los que no lo han hecho el primer ejercicio es hacer un recorrido visual de este objeto para ver cómo creo que forma tiene para lograr hacer un ejercicio contemplativo de la forma y cómo lo voy a hacer lo que yo recorra con mi ojo mientras veo lo voy a recorrer con mi lápiz yo voy a colocar el lápiz en el papel y voy a comenzar a hacer ese recorrido listo nunca voy a despegar el lápiz del papel es a la consigna el lápiz no se levanta del papel quiere decir que si yo quiero repasar líneas si yo estoy haciendo esta forma del vaso 7 me falta un pedacito va a tener que devolverme por esa misma línea luego volver a subir para bajar está y hacer la forma de los seis objetos sean cuáles sean que hayan escogido eso va a quedar un poco medio garabato pero pues interesante porque la ayuda de este ejercicio viso manual el otro ejercicio es los mismos seis objetos en mi caso uno no voy a dibujar la forma lo que voy a hacer es sombrear listo voy a sombrear lo que yo vea zona de luz y sombra solamente lo que yo vea de zonas el de luz y sombra no voy a dibujar nada más para que esos seis objetos se capten desde la perspectiva de luz y sombra solamente y el último ejercicio es el mismo los mismos seis objetos en mi caso uno dibujarlo tal cual como lo veo ya con todos los detalles utilizando el ejercicio escala encuadre que hemos en algún momento o si lo van a hacer con escala encuadre por cuadrícula ustedes deciden pero el hecho es que que lo más fiel a la realidad posible serán esos tres dibujos o sea que ya tenemos el bodegón y este de los tres dibujos listo en este vídeo les quiero dejar en las pautas de lo que sea el parcial del segundo corte para este parcial vamos a trabajar lo que es textura y esta textura la vamos a lograr a practicar a partir de tela ya cuál va a ser el ejercicio ustedes van a presentar en una hoja del blog con lo que tengan si tienen lápiz 6b solamente con 6b trabajamos si tienen solamente hojas de papel bond con eso trabajamos si tiene solamente el blog con eso trabajamos yo les puedo pedir en este momento material ni que se desplace ni nada y ya lo habíamos hablado lo que vamos a hacer es que van a tomar un objeto yo aquí tengo por ejemplo una toalla ya y vamos a trabajar nudos listo vamos a hacer un nudo con este material puede ser también una cobija puede ser una toalla más grande puede ser un trapo y lo que voy a hacer es que estos nudos los voy a dibujar es decir va a tomar esto como modelo que pasa si yo me fijo bien aquí hay una cantidad de tonalidades y de matices que yo voy a tratar de captar con el papel como lo voy a hacer primero voy a hacer las líneas base ya las líneas que yo veo voy a reducir esta forma sea que una línea una línea una línea 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 listo lo complemento y luego hacer el trabajo de sombreado ese trabajo de sombreado pues va a revelar que acá hay una zona oscura y acá hay una zona más clara con respecto a esta que aquí hay una zona donde no llega a luz también es oscura que está este este tono de aquí es diferente con respecto a este ya este tono aquí es diferente con respecto a este lograr captar todas esas formas vamos a hacer dos ejercicios de nudo este podría ser uno listo bajo a tomar otra vez este vino este mismo para hacer un nudo más elaborado o puedo tomar otro pedazo de tela para lograr una textura distinta este ejercicio de textura me interesa para que hagamos un ejercicio de análisis un ejercicio de mucha observación porque el tema que van en tercer corte va a ser figura humana no vamos a entrar en el tema de la figura humana y pues ahí necesito que seamos muchísimo más observadores si yo miro mi cara por ejemplo cuando está de frente siempre hay unas zonas que van a estar iluminadas y otras que no este brillo en la nariz siempre casi siempre va a estar estos brillos de aquí siempre van a estar estos brillos de aquí y de los labios ya es comenzar a analizar y a contemplar digamos con mucha más minucia todo este tema de del sombreado para que cuando hagamos figura humana no nos cueste tanto además que logró la textura la tela es muy interesante yo he visto que en sus trabajos ustedes han logrado textura de botellas translúcidas han logrado textura de frutas han logrado textura de pronto de cosas que tienen profundidad que son cóncavas entonces siento que tienen el potencial pero le digo que estoy sorprendido con el nivel de dibujo de este grupo entonces el parcial básicamente sería eso es decir que los que quieran estar al día conmigo para el 18 de abril necesitarían tener el bodegón el ejercicio de los tres dibujos y el parcial que son dos dibujos de nudos es decir dos nuditos dos nudos de los que acabo de explicar aquí este vídeo es para que es como el resumen de lo que hablamos en clase por zoom solamente conectar un 6 repito si tienen inconvenientes escríbanlo por favor la idea es que hay gente que me ha escrito cuando empieza el dibujo me escribe me manda fotos profe mire pc cómo voy que le hago entonces yo le respondo mira puedes añadirle esto puedes hacerle esto te recomiendo este referente para que lo pilles dale más sombra por aquí ya digamos que ahí también he podido tener acompañamiento con algunos porque me han escrito algunos me mandan ya el correo con el trabajo final trato de responderles algo cuando veo pues que algo muy importante por decirles algunos les colocó recibido porque siento que digamos está cumpliendo con las pautas que se dieron de trabajo pero la idea es que esa comunicación esté ahí que de pronto no les sientan cogidos de escribir me olvide les digo yo puede que me more mucho en responder pero les respondo entonces ya saben que para el 18 abril sería el parcial la idea sería que pudiéramos estar al día con todo para que podamos tener esas notas ahí la idea es que nada que podamos seguir practicando ideal si pueden hacer un dibujo diario así sea una cosa pequeñita un sacapunta una ventana una flor en un vasito para qué pues para que esa práctica no se pierda porque si vuelve les digo si no vemos caucho días y jugamos caucho días va a ser complejo y nada por esta semana traten de descansar un poco de de airarse un poco dentro de lo que se puede en este encierro desesperante y comiencen a trabajar esto puede ser el próximo sábado o cuando quieran pero el hecho es que lo vayan haciendo despacio y que lo disfruten no quiero que las clases de dibujo sean como que hay tengo que hacer eso para entregar sino que sea en el momento en que me sienta bien comenzar a hacerlo tener como la disposición también para hacerlo la idea no es que lo vayan a hacer el viernes por la noche porque obviamente no van a tener la misma disposición entonces para que lo hagan en el tiempo adecuado listo me dispongo a colgar este vídeo a los que no se pueden conectar cualquier inquietud estoy a la orden